Uribe, protesta a cumplir y hacer cumplir los postulados en la Revolución Mexicana, así como los estatutos y documentos básicos de nuestro partido en el cargo de Secretaria de Organización del Comité Municipal del PRI. ¿Cómo se le ha conferido? Sí, profesor. Como estoy seguro, todos sabemos de reconocerse. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. Les damos nuestro abrazo, nuestro afecto y nuestra solidaridad. Muchas gracias y buenas tardes.